LUMAN, RADIO, NEWS, LA VOZ DE LA CONSCIENCIA, LA DIGNIDAD Y LA LIBERTAD, LOS 3 MINUTOS QUE CAMBIARÁN TU DÍA. Dignos días, dignas tardes y dignas noches. Bienvenidos a la primera emisión de prueba de la LRN, la LUMAN RADIO NEWS. Yo soy Manuel Luis García Raposo y hoy vamos a presentar al equipo. Adelante, Ana. Dignos días, LUMAN. Y un saludo a todos los oyentes. Soy Ana Intea y es un placer compartir con vosotros este espacio diario de 3 minutos que comenzará el día 1 de enero de 2021. Hasta entonces, felices fiestas. Gracias, Ana. Nos vemos el día 1 de enero y hasta entonces te deseo un día consciente, digno y libre. Este es un programa patrocinado por el LUMAN PROYECT 2. Cada día hablamos de psicología, neurociencia y desarrollo humano. Dignos días para toda la humanidad. Y nos vemos mañana. ¡Gracias!